Música Oye, el brazo, cuando la pierna, síganla. Bien, 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 muy bien. ¡Qué bien, qué bien! ¡Uy, cómo no! Falta. Ese es gol. ¡Gol! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Ese es la, dese es la! ¡Toto es mucho! ¡Bien, penalti! ¡Penalti! 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 ¡Castellana, poche en lao! ¡Bien, Marco! ¡Bien, golezo! ¡Bien, golezo! ¡Bien! ¡Gol! ¡Golazzo! ¡Bien, perdí! ¡Bien, golezo! ¡Bien, golezo! ¡Bien! ¡Bien, Marco! ¡Bien, Marco! ¡Bien, Chucho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Centro ahí! ¡No, ahí tiene que haber cancho, claro! ¡Qué secaste! Qué bien, qué bien Allí, allí, allí ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos!